Lamentablemente, la gente está arriba de la maquina del mundo del espectáculo y el sartenazo. ¡Qué horrible, señora! Y no me puedo contener cuando se trata de sartenazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque María Antonieta de las Nieves, que usted la conoce como Lachi Linde, habló, abrió el pico, largó la lengua y escupió todo lo que sentía en un programa peruano y habló con Magali. Magali sería ponerle una Susana, ponerlo casal, una cosa por el estilo. De Perú. Y habló peste, señora, de Florinda Mesa, la mujer de Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, de Carlos Villagrán, que era Kiko, y dijo cosas como que Florinda Mesa se metió con un hombre, Roberto Gómez Bolaño, que estaba casado con seis hijos, que se metió, se metió, se metió y rompió un matrimonio. ¡No! Escuchen atentamente lo que le voy a decir. Se metió con Graciela Fernández, que es la mujer de Chespirito. La original. Exactamente. Dice, me dolió, dice la chilindrina, que se llama María Antonieta, me dolió que Florinda lastimara a la primera esposa de Chespirito porque no se lo merecía. Era una mujer maravillosa esta Graciela Fernández, íntegra, súper católica, amante de su marido y de sus hijos. Florinda se metió en ese matrimonio. Rompió un matrimonio, dijo. Y saben lo que dijo también, que Carlos Gianquico también tuvo una relación sentimental con Florinda Mesa. Y además dijo que Florinda Mesa también salía con el productor del ciclo. Con el señor de los cielos. Tengo el video, tengo video para ustedes. Miren, a ver. ¿Qué? ¿Con la salida? Miren, miren, por favor. Ahí está, tiene 63 años. Eso es actuadera. Eso es de ahora. Mira, míralo, escúchalo. ¿Tú qué opinas de Florinda? ¿Cuál es la opinión que tienes de ella? Te voy a decir una cosa. Cuando no puedes hablar bien de una persona, mejor no hables. Bueno, fue cortito y al pie. Y bueno, ahí habló. No sé si tenemos más. Bueno, esta es la chilenina con 63 años. Parece una niña ahí. Toda enunciada como la chilenina. Sí, parecen serias. Habla seriamente. Escuchen lo que dijo. Ella también estuvo con Enrique Segoviano, que era el productor del programa, pero no estaba casado, por lo que con él sí podía haber andado y hasta se podía haber casado. Pero bueno. Señora, la chilenina que sufre, dice, una lástima, no nos pudimos reconciliar. Yo pensé que se habían reconciliado antes de morirse Gómez Bolaño. Pero ella sostiene que no le daban los recados que ella dejaba para verse, que se dieron una oportunidad en un programa de televisión porque no pudieron reconciliarse. Señora, la chilenina habló peste de Florinda Mesa, que es la dueña del 50%. De la herencia. De la herencia, exactamente. De la herencia, de lo que dejó. ¿Dónde tengo acá mi hija? Ahí.